Bueno, ¿qué tal? Buenos días, estimados amigos y seguidores del canal de YouTube. ¿Cómo les va? Espero que les guste esto que estamos viendo. Acá tenemos uno de los tantos puentes del ferrocarril trasandino sobre el río Mendoza. Esta es una obra ferroviaria titánica que se construyó a fines del siglo XIX. Se terminó a principios del siglo XX, ferrocarril General Belgrano, ramales A12 y A16, Mendoza-Las Cuevas. Esto es vista hacia Mendoza y acá estamos girando. Esto es vista hacia Las Cuevas. Acá estamos en un tramo paralelo a la Ruta Nacional 7. Lamentablemente desde 1984 el Servicio Internacional del Trasandino que unía Mendoza con los Andes en la República de Chile se dejó de funcionar. Pero todavía quedan restos de este ramal como vías, acá estamos caminando, estaciones y o puentes. Acá estamos caminando un poco por la vía de Trasandino. Esta, como dijo acá mi padre, fue una obra de ingeniería titánica. Los túneles fueron construidos a pico y pala. Muchas de las vías están en más o menos buen estado, como lo que podemos ver acá. Pero en otros sectores no. Ya tenemos una vista de los rieles de Trocha Angosta del ferrocarril trasandino argentino. Porque también estuvo el ferrocarril trasandino chileno, que en buena parte hoy creo que se utiliza para servicios turísticos, por así decirlo. Así que espero que les guste esta visión de los rieles del Trasandino. Un ferrocarril que, como dirían nuestros amigos, tendría que volver en algún momento. Reconstruido, obviamente, porque además, con la construcción del dique Potrerillos, no puede pasar malas vías. Espero que les guste y les dejo con esta panorámica del Trasandino argentino. Y el puente de Río Mendoza. Y el puente de Río Mendoza.